Este nene tenía rechazo a lugar, o sea, hace un gato. Este nene tenía rechazo, o sea, o sea, hace un gato. Este nene tenía rechazo, o sea, hace un gato. Este nene tenía rechazo. Este nene tenía rechazo, o sea, hace un gato. Este nene tenía rechazo, o sea, hace un gato. Este nene tenía rechazo, o sea, hace un gato. Este nene tenía rechazo. 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 Este nene tenía rechazo.